Bueno, vámonos ahora con Rocío Sánchez Azuara, que es un exitazo su programa de televisión. ¿Tú te acuerdas que antes de que iniciara yo les decía, le va a ir súper bien, le va a ir súper bien, porque yo considero y lo sigo pensando, esta señora es una estrella de la televisión. Sí. Y las estrellas no se hacen todos los días. Y no se apagan tan fácilmente, ¿no? Y no, y no es, no es, o sea... ¿Cómo les explico? La personalidad de una estrella es verdaderamente muy fácil de entender, pero difícil de que suceda, ¿no? Rocío es eso, es una estrella de la televisión. La señora puede aparecer en un programa contando su vida y va a romper récord de rating, como lo hizo en el minuto que cambió mi destino. La señora va a aparecer en un talk show conduciendo, la va a triunfar. Donde la pongan va a triunfar, porque es una mujer que nació con esa personalidad particular. Y entonces, pues primero el programa sí batalló, sí batalló en el posicionamiento, sobre todo porque les pusieron un programa similar, ¿no? Que aunque no fue un éxito en Azteca, restaba público. Al final del día, hacía lo suyo, que era tumbarle un poco el evento a Rocío Sánchez Azuara. Así, para eso fue creado Mimí Contigo en aquel momento del diario, era para tumbarle a Rocío su éxito, que sabían que iba a tener. Cuando ya no se pudo, lo sacaron, lo mandaron al fin de semana, ya fue diferente, le cambiaron el concepto. Pero en este caso, el programa de Rocío, pues mira, se está convirtiendo en un suceso para Imagen Televisión, como programa de entretenimiento. Aguas con la competencia. Exactamente, porque ahora que ya está más noche, porque ya le aumentaron el tiempo y lo cambiaron de horario, pues se está logrando rating impresionante de más de 700 mil espectadores. Quiere decir que no va a tardar mucho en llegar a ese millón que yo dije, que ella será la primera, fíjate, yo dije eso, que ella será la primera en llegar al millón diario en Imagen Televisión. Y vas a ver qué va a pasar. Se ha tardado, pero por todas estas cosas, porque el programa siento que no lo entendieron mucho al principio, el mismo productor como que no entendía lo que estaban haciendo y poco a poco ha ido creciendo, creciendo, creciendo y la está rompiendo Rocío Sánchez Azuara. Así que aguas porque Rocío está ganando un lugar importante. Ahí hay que ponerle atención a esta señora que de verdad se está volviendo a posicionar como de lo más visto. Por algo fue y por algo tiene el récord de audiencia de la conductora más exitosa de TV Azteca, ¿no? Porque en su momento lograba veintitantos puntos de rating y le dio la torre de Televisión y le tuvieron que poner competencia, ¿no? Así las cosas. Pues están felices en Imagen, Rocío, su productor, y todo el staff, muchas felicidades. Felicidades porque eso no se logra tan fácil. Recordemos que Imagen Televisión es una televisora nueva relativamente. Cinco años están celebrando. No hay una tradición como lo es en Televisa, no hay una tradición ya como es en TV Azteca, que tiene casi treinta años. O sea, ya estamos hablando de décadas, ¿no? Y están compitiendo contra eso y les están ganando, lo cual es bravo. Y ahorita les voy a dar otro dato muy perturbador más adelante de otro programa que también está tumbando a un programa icónico para TV Azteca. Bueno, dice Juanita Tadeo, tengo adolescentes y sí les gusta el chavo. Me gusta la sudadera de Snoopy de Alex. Dice Luisito Landeros que si ¿dónde la compraste? No sé. Fíjate que a veces... ¿Cómo que no sabes? Te lo juro que... ¿Te cayó del cielo o qué? No, es que esta me la regalaron. Ah, te la regalaron. Pues debe ser de Coppel. Que luego me la regalan este, ¿eh? De ser de Coppel. No sé, pero me la regalaron. A veces me regalan... Yo he visto de eso. Mis amigos para este... Para el programa me dicen, Mira esta pensé para que te veas muy padre en el programa. Ah, qué tal. Fresco. Sí, así me la regalan ya. Ahora ya te regalan cosas para el programa, no para ti. Sí, te lo juro.